Música Hola amiguitos, ¿cómo están? Estoy aquí con los amiguitos Como pueden ver, estamos en un laberinto en donde debemos pasarlo Y una vez que lo pasemos, va a haber un monstruo Sí, 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 al que debemos matar Y ahora, si no pasamos el laberinto y no lo matamos, no podemos regresar a Pueblo Chocolate No, no digas esas cosas No digas eso, tonto Mira, un zombie Corre, corre, corre Toma, toma, toma ¿Qué es esto? No me dejes de abandonado Traidores No lo traigo por aquí, tonto Toma ¿Qué es esto? Viene Sonic Viene Sonic Corran Corre, corre, corre Pero pégale Pero ayúdame Pero pégale Pégale por dos Tonto Pégale Toma, toma Se ve que ya sabemos de qué es el mapa Sí Sí, sí, sí Que me mata, que me mata Que me mata se murió Bueno, mientras que usted no está Toma Hay un libro, dice Si creen que por aquí se pasa es porque la respuesta a esta pregunta es cierta A bebé Timo no le gusta comer Esto es más falso ¿Qué? ¿Qué? Por aquí no se debe pasar Esto es muy falso ¿Qué? Pero espera, por ahí le gusta comer Con otro libro Eso es mentira Sí, eso es mentira Por aquí no es la entrada ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde lo cofre con otro libro? ¿Este cofre? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No sé, lea lo que lo lea la señorita A ver, dice Si creen que por aquí se pasa es porque creen que la respuesta a esta pregunta es cierta 5 más 4 es 9 ¿Qué? No, no, está mal Vamos a la otra No, está mal Vale Sí Y bueno, si usted Vamos a la otra Si usted Se me confunde un poco en la cabeza Sí 5 más 4 es 25 Es verdad A ver, dice Lo mismo que dije antes Bebé Vita es niña Es de cierto ¿Qué? Es de cierto Por acá No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Claro que sí Eso sí Malditos tramposos Por aquí, por aquí, por aquí Por acá, por acá, por acá No era esto Ven Ay, es que me moría Qué tramposo No, no es cierto Pero es que era No soy ninguna niña Soy un hombre con los pantalones de impuestos Entonces ¿Cuál es? La de 5 más 4 Pero 5 más 4 es una 9 Esa José ¡Sí Qué pasó! No Muéntenos El sería El Más fuerte que el jefe Listo, listo, listo Chicos 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 5 más 4 es 9 No, la eres muy inteligente Ella porque es mayor Ya se empieza que la mejor de todas y sabe todo A ver, a ver ¿Cuánto es 12 por 12? A ver cerebrito, ¿cuánto es 20? ¡No! A ver cerebrito, ¿cuánto es? 280 millones por 450 mil millones ¿280 millones? Sí No sé, la verdad No lo sé No sabe, no sabe ¡No! 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 ¡Cuidado a mí, no! ¡No! 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 ¡Se caí! ¡Ay no, yo todavía no he caído! ¡Voy a visitarlos! ¡Fly! ¡Is! ¡Nadie! ¡No! ¡No se cae! ¡Cáete! ¡No se cae! ¡Acá no puedo! ¡No me caigo! ¡Cáete! ¡No se cae! ¡No! 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 ¡No se cae! ¿Dónde está? Lo importante es que no se caiga bebé mora Ahí está mi hermano ¡Sí! ¡Así como en mi vida lo tenía que caer! ¡Sí! ¡No! ¡No lo miren! 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 ¡Mátela! ¡Mátela! ¡Mátela antes que se caiga! ¡No! ¡Se cae la huevo! ¡Mátela! ¡Mátela! ¡Ah! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No! ¡No! ¡Aquí estamos! ¡Ahí estamos! No, esperen que que hizo No, se me cae yo Estamos todos aquí En el bloque, en el bloque Ahora como nos empieguemos Estamos todos aquí No, se me cae Mira, nos hemos salvado Nos hemos salvado Oh, está lloviendo Que pasaría si deja de llover ¿Quieren ir de ahí? Por dos, sí Nos quedamos como si Pero que tanto El otro también se cayó Guarda, guarda Tíralo, tíralo Toma, muy bien Muy bien ¿Qué haces, Mora? Tú también ¿Qué haces, niña rata? Es por acá A ver Hay que ponerle spawnpon ahí Ponganle spawnpon ahí Yo ya lo puse Yo también Pero si hay más caminos por aquí Se murió Chao, Mora Se murió, Mora Chao, Morita Chao, Morita Siempre se robó Te dije, pónle spawnpon ahí Ya lo puse, ya lo puse No lo había puesto No lo había puesto No se puede grabar con esta gente Una vercera A la lava todos A la lava Una vercera Son todos verceros aquí Menos yo Sigue ¡Ah! ¡Espérense! ¡No! ¡Me mató! ¡No! ¡Me mató a la espalda! ¡Cuidado! Toma ¡Sony! ¡Un Sony! ¡Un Sony! ¡A la lava! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, ven, ven! Vamos, espérate Que Mita se muera No, no me voy a morir ¿Qué es esto? Si no se muere, lo matamos ¿Qué es esto? No, que tengo muchos corazones Todavía estoy bien pacífico ¿Qué es esto? Todavía son las 5 de la tarde ¿Qué es esto? Por si acaso Pero no es las 7 de la tarde Sí Ah, sí, cierto Yo, yo, yo quiero contarles un chiste Hay un cofre carajo Yo quiero contarles un chiste Miren, dice bebé Vita ¿Qué chiste? Siéntese, siéntese Les contó un chiste Vengan, vengan, vengan ¿Qué tontería nos va a decir? ¡Miren, miren, miren! ¡A ver qué le dijo! Pero hay que, tiene que hablar bien Para que se entienda Sí, sí ¿Qué le dijo? Un ciego, otro ciego No te veo ¡No te muleo! ¡Qué tono! Tonto ¿Qué le dice un calvo a otro calvo? ¿Qué le dijo? Me estás tomando el pelo ¡Me morí! Se murió de tan malo que era el chiste Sí ¡No! Oigan ¿Qué? 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 Oigan, miren este chiste ¿Qué le dice una TNT a otra TNT? ¿Qué? Entre TNT ¡Una! ¿Qué hiciste? ¿Cuánto rompiste todo el mapa? ¡Y eso! Oigan, miren lo que hay en sus cofres ¡No! ¡La puerta! ¡Miren! ¡Para tanto! ¡Tengo! ¡Ah! ¡Espérense! ¡En mi cofre no hay nada! ¡En sus cofres no hay nada! ¡No hay nada! ¡Te lo robaron! ¡No! ¡No! ¡No me voy a las cosas! ¡No! ¡No me voy a las cosas! ¡Oh! Nos olvidamos del Keep Inventory Truth Sí Ya nos dimos cuenta Sí La versión La versión ¡Hola! Aquí puedo sacar diamantes Me voy a chivar todo Mira, mira Si se está armadura Debemos tener armadura Porque debemos matar al monstruo Tienes mucha razón, para mi mora ¿Y quién era el monstruo, Sonic? Pues claro Todos los que hemos visto Que han estado viniendo para ser nosotros ¡Cierto! ¡Pues no! ¡Pasta el de Mario! Claro, es Mario Bros Ahora vamos ¡Oye, tío! Si picas el niño recta Para abajo te encontrarás muchos Diamantes En línea recta Para abajo Se murió Se ha morido No le tienes que hacer caso a Vita Ha caído en mi juguetito Vita es tramposo Parece que no lo conocía Hay un montón Yo tengo 19 Ya tengo 30 Que tramposa Aquí se han dejado diamantes Por aquí abajo Mira, ves No hay nada Yo tengo 30 ya Yo soy dos cuartos Me voy a usar una full armadura de diamantes Tontos Yo voy a hacer afilado dos Si no hay para encantar Exacto, tampoco es HC Ahí está Alguien tiene palos Alguien tiene palos para la espada Si, toma, toma Si, si, acá Ahí te lo tiré Acá hay uno ¿Qué? Aquí fue un palo en el palito Toma Acá Aquí Toma No, 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 no Ahí tienes Ahí está Ahí está Ahí está Eso tiene un palo Y arriba una cosita así No quiero todo No quiero todo Ya tengo todo Ya tengo todo Chicos Listo Estamos listos No, no Me parece que sí Espera ¿Qué falta? Me falta hacerme una espada de diamantes Espera Me parece que sí No me pones ¿Qué haces, Timon? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Timon? ¿Qué haces, Timon? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Timon? ¿Qué haces, Timon? ¿Qué haces? ¿Qué haces de pelearse? Ya, ya, ya ¿Qué haces? ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Toma! 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 ¡Párenme una vez! ¡Ya, párenme! ¡Que debemos matar al último monstruo! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pero yo no soy el monstruo! ¡Me quiere perder, Timon! ¡Yo no soy el monstruo! ¡Yo no soy el monstruo! ¡Hola! ¡Miren! ¡Adiós! ¿Lo ven? ¡Sí! ¡Cuidado que no sé si tiene mucha vida para lo que llevamos! ¡Amigo, amigo! ¡Yo no tengo muchas flechas! ¡No! ¡Hola! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Me mata, me mata! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No se tiene que morir! ¡Mátalo con la mano! ¡Con la mano muera! ¡Con la mano! ¡Es hora de que se muera! ¡Es hora de que se muera! ¡Vamos! 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 ¡Vale, dale, dale! ¡Mátelo, mátelo, mátelo! ¡Ya! ¡Ya lo mato! ¡Yo lo mato! ¡Vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Toma, toma! ¡Mátalo! ¡Esto no tenía 100 de vida! ¡Esto te vió como un diablo o algo así! ¡Sí! ¡Para muy rápido! ¡Pero se echó de la hora! ¡Tiene que morir! ¡Es hora de que morir! ¡Ya me duele! ¡Mátalo! 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 ¡Corre, dale! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Aaaah! ¡Se está murido! ¡Somos los mejores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Vamos! 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 ¡La estructura de la victoria! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira! 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 ¡No! ¡Nadie lo tiró! ¡No! ¡Nadie lo tiró! ¡No me voy a poder tirar! ¡Que malo! ¡No! 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 ¡Tiene macros! ¡Tiene macros que trampos! ¡Sí! ¿Qué tiene que ver eso? ¡Que se te puso de mucho arco! ¡No! ¡No! ¡Que me ha matado! ¡Yeeey! ¡Yeeey! ¡No! ¡No!